El santo lo hay en temor El santo lo hay en temor En Tihuatlán la madera Y en gazones de chila Cosas ricas petroleras En la orilla del mar Y Papantla es vainillera Y Papantla es vainillera ¡Puro tanto yo! ¡Puro tanto yo! ¡Puro tanto yo! Con gusto y con alegría Con gusto y con alegría Aquí nos tienen cantando Demostrando simpatía Le nombran a este guapa Agua, nieve o cortesía Agua, nieve o cortesía La tarima es un altar La tarima es un altar No me expresas tu belleza Poneses a patear Baila, la, 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 la Que bonito con soñar Que bonito con soñar Y el que tienes al bailar Y el que tienes al bailar De los versos que dijimos De los versos que dijimos No los vayan a olvidar Bastante nos divertimos En este lindo lugar Con el gusto en que vinimos Nos vamos a retirar Nos vamos a retirar Puro tamazuchame, mi señor Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 ¡Gracias!